tengo entonces esa era de tu mamá vos sabes de qué tela era así como la de la verde de la que te trajo la niña la niña de ese era no es ese y no está guapa y no estaba y dijo así es como ese pero la tela es diferente y esto ya lo va a tirar aquí anita y para qué la está guardando chula la que me hace la de la esposa de un tío que se encontró zapatito en la calle me se miran qué bonita es el zapatito y en la calle me lo encontré para que lo trae recuerdos es que fíjense muchachas que yo le voy a decir algo a veces uno aunque uno quiera corregir a alguien así no se puede porque ya trae quien va a ser así que le gusta cular y acular cosas y no se puede a una señora ajá pero te digo las pintas y las tiene compositas en un como un mueble ajá como que de boquitos pero son diferentes aquí tiene recorros de gallina sabes quién diablo me ha dado a trabar esas gallinas ahí no lo sabía 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 no le iba a preguntar quién diablo me ha dado a trabar esas gallinas no hombre creo yo no pensé que era así no se puede 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 los muchachos me los dejaron ahí a ver los de la tierra no te dije nada ahhh 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 es que yo pensé yo aquel día vi y yo dije a lo mejor la Cindy como aquel día que fuimos a allá a la niña moral cuando y esa puerta porque no la quemas yo me la iba a llevar pero como no si yo la voy a ocupar yo la iba a aventar al basurero y me dijo bueno y me dijo cuando estaba que resuelva me ha parido la animal ajá bueno y me dijo que no me ha que regalarme regalarme esa puerta yo la voy a ocupar pero mira pues si la voy a ocupar ocúpela luego porque esa le esta cayendo agua y esa animal la se va a inflar y no le va a servir esta terminada muy mojada en todas las aguas es así en todas las aguas es así pero se le va a arruinar va casi no la lleva si la voy a llevar pero eso va de que fecha tenemos ahora 23 24 va chivo el otro 24 se la lleve el otro 24 de diciembre el otro 24 de diciembre el otro 24 de julio no pero fíjense que yo siento que ya trae quien aunque por más se le diga mire ordene esto haga esto haga lo otro ya trae quien va a ser así y aunque uno se mate diciéndole haga eso ya trae quien fíjate es como así fíjate no les gusta no les gusta que yo lo diga si ella a veces viene aquí ella a veces viene aquí y dice ay muchachas que desorden se los mira que no es el que que me cuento pero aquí se mira a ver aquí se mira desorden e incluso quizás hace unos videos se mira así por tanta moto y en carlos que no despacio pero cuando se quita todo esto se mira a un espacio tan bonito hasta que el día de miguelito estaba bravo porque la moto de la claudia él le había quitado las macas él le había ponido a poner más aquí y la moto de la milena más aquí y dice este montón de animales que el día si me quito yo le digo ahí los pueden a medir aquí yo le digo yo lo que pasa es que ellos están en sus casitas bien ordenaditas nosotros ellos nos miran el gran desorden porque cada vez cada gente que entra aquí las motos que es comercial tienen porque la rincla de la animal incluso de motos que quizás a veces que los diablos son pero yo le voy aquel día pues una moto es como quince días me van a preguntar y preguntar y preguntar de quien era la animal usted habla tal vez por uno va pero vaya por ejemplo yo hago por ejemplo mire la cuadrimoto de Irving allá está no se ocupa porque como vaya a salir en este gran charcón por el tiempo del invierno si el charcón le dijo a mi caja no 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 allá y pasar con el odón aquí o sea y se enojan y se enojan que no pase con los grandes entonces es algo donde cabe no hombre Wendy no invente no invente no invente no invente no invente así como trae los guacales del rillo obviamente obviamente si siempre tiene la moto él la puede pero si le tiene mandos o grandes lodones hagan una callecita para allá y el lodo se le va a quitar lo que pasa es que a veces uno deja tenido hay como verdad mi mira a usted la calle le dejó mi papi pero miren la calle fue así yo creo que aquí el problema es que no se no se coordinaron las casas las han hecho así a lo como caiga a la hora de ser callero si no vieron como el beneficio no hay para salir no hay para salir ahí se les quita todo el paso se les quita todo les va a tocar caminar allá atrás allá atrás para poder pasar como allá como allá atrás este allá atrás no hay salida no porque allá fuera bonito que que como vean atrás tenemos otra forma no o sea no hay por dónde por dónde por dónde hay que definir hay una entrada y salida incluso cuando veces la gente viene que por ejemplo con los zapatos la gente siempre pasa por aquí con permiso o sea la niña margarilla año 30 ayer venía pasando la niña Carmen ahí en el caballito que es el gran y le decía a los bichos aquí pase y aquí pase y ahí se un día la gente va a hacer la niña Carmen dice va a hacer va a hacer de los sábados o los domingos va la niña Juanita a vender no va a vender y ahí ha sacado para el caballo y que ustedes que estaban ahorrando para comprarle a la patada aquí le está una de las pobres caballitas al pobre caballita ay no es que ya hace batallas en tiktok a ver a ver que hueve me va a venir por la puerta y cuando ves la deja y le dice no bájamela ya de un solo directamente y yo en moto la dejo aquí yo sé que machunchería no es que no es que aquí por ejemplo yo siento que ese espacio aquí está desperdiciado aquí mira aquí entre todos arreglarán aquí les quedará precioso hay que hacer un poquito hay que hacer un moto de eso ajá mi hija aquí les quedará bonito si todos le pusieran de su parte arreglarán pero como yo diciéndoles hagamos una galera entre todos que tenemos moto que nos sirve a todos hagamos una galera ahí hagamos una galerita ahí hagamos una galera ahí hagamos una galera ahí porque así que hay que dar el espacio aquí o le decía yo hagamos una galera ahí atrás para que quede el espacio aquí para que se vea más ordenado entre todos es lo mismo Wendy para allí el pedazo vaya eliminen ahí atrás pues vaya aquí ve aquí está bonito pero cuánto tiempo no tengo yo diciéndole hagamos una galera ahí hagamos una galera ahí y yo no la hago pero no tengo pistola quito el detalle todos ustedes dos parteras solo se van a venir a beneficiar los demás y vos gastando eso a ti tenés todo no pasa el facturazo después ve el facturazo en el mes si esta galera no estuviera si esta galera no estuviera las motos asoleándose tal vez ahí se hubiera puesto las pilas pero igual si usted se pone a decir si se hubiera puesto las pilas que se debe trabajar hasta allá yo hice estas pilas porque yo no quería que el carro se me asoleara me engañaron dos hermanos me engañaron y me dijeron si yo iba a asolar o sea la fecha sigo esperando va la ayuda para facturarle a la baja para facturarle a la baja si si la arroquemos me embobaron así digo yo quiero leo a mami quiero mandar arreglar aquí para que se vea más bonito y tal porque el boladito que había la casa era bonita pero el boladito lo lo fellaba se puede decir su manera era ajá le dije yo este mami le dije yo quiero mandar a arreglar le dije yo y esa lámina la habíamos puesto allá para que no pegara el sol así por frente no pero yo te di como mi tono yo yo creo que yo fui que te di para que lo de allá verdad porque yo fui la que te di para allá me ayudaste si te ayudé si te ayudé y me dice la milena hazlo me dijo a mi ya me va a dar el cheque de youtube me dijo hazlo me dice y ponelo y yo te doy a vos después me dijo